Hola, bienvenidos. Hoy les vamos a enseñar a preparar una receta deliciosa y muy económica. Pero antes de empezar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, para esta receta vamos a utilizar seitan, que es la proteína de trigo ya hervida, es el gluten ya cocido. Si no tienen seitan, pueden hacerlo con soya o sustituirlo con champiñones. Al final del video les vamos a decir dónde pueden comprar el seitan si son de Mérida, Yucatán. Y bueno, ahora vámonos con los otros ingredientes. Vamos a utilizar pimienta molida, aquí tenemos la pimienta molida. También la señorita coco, la señorita sal, como siempre ayudándonos en todas las recetas. Dos cucharaditas de consomé vegetal, obviamente vegano. Un poquito de cilantro, nosotros tenemos un poquito. Muy importante también, dos tomates verdes. Obviamente los vamos a limpiar. Aquí tenemos dos dientes de ajo. También vamos a necesitar cinco tomates. Muy importante que estén bien lavaditos. Un cuarto de cebolla roja o morada, como quieran llamarle. Dos chiles de árbol. Y algo muy muy importante, un chile serrano. Aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestra proteína, que en este caso es el seitan. Lo vamos a cortar como si fuera un trozo de carne, aunque esto les parezca un poco raro y creepy. Porque sí parece carne. En este caso a nosotros nos va a servir para hacer esta receta, este platillo. Vamos a hacer unos cortes un poco toscos y gruesos. Y también vamos a hacer unos un poquito más delgados, como unos filetitos. Algo muy importante es que tenemos un video de cómo hacer el seitan, cómo hacer el gluten. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Pero si no quieren hacerlo, también les voy a decir dónde comprarlo en Mérida, Yucatán. Ya estamos en la estufa. Ahora le vamos a poner un poquito de aceite a una sartén. Esperamos que caliente un poquito. Y ya cortados nuestros tomates y bien lavaditos, vamos a colocarlo junto con los chiles, los dos dientes de ajo, el chile de árbol, el chile serrano, los dos tomatitos. Aquí vamos a poner todo y vamos a sofreír esto. Vamos a esperar a que se empiece a freír un poquito. Y muy importante también que lo tienen que ir moviendo y volteando. Nosotros lo vamos a dejar tapado unos minutitos para que se termine de cocer muy bien. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que se suscriben. También para mandar un saludo hasta Guayaquil para Astrid, que nos sigue desde Guayaquil. Nos da muchísimo gusto que nos vean de muchas partes del mundo, de diferentes lugares. De verdad, muchísimas gracias. Aquí ya dejamos tapados los tomatitos, la cebolla, todo, todo. Vamos a esperar a que se empiece a freír un poquito. Ahora ya está casi listo. Vamos a ir checándolo. Fíjense que se vaya cociendo de poco en poco. Y lo van a ir volteando. Después vamos a pasar a otra sartén con un poquito de aceite. Y ese seitan que ya teníamos picado, lo vamos a empezar a sellar o a freír un poquito. No le vamos a poner absolutamente nada. Porque se supone que aquí su seitan ustedes ya lo deben tener condimentado. En este caso nosotros lo tenemos así. El seitan natural cocido nos gusta así. Porque le vamos a incorporar toda la salsa que vamos a hacer. Que aquí ya se está cociendo todo, ya está casi listo. Y después esto lo vamos a pasar a una licuadora. Y lo vamos a terminar de condimentar. Aquí ya estamos pasando los tomates, la cebolla, todo, todo vamos a poner aquí. Y ya estando en la licuadora le vamos a poner un poquito de la pimienta molida negra. También le vamos a poner las dos cucharaditas de consomé vegetal vegano. Le vamos a poner un poquito de cilantro. Esto es al gusto, es al tanteo. Nosotros le pusimos pues un poquito de cilantro. Una cucharadita de sal. Y muy importante, aquí le agregamos un cuarto de taza de agua. Solamente un cuarto. Ahora sí, le vamos a dar como si no hubiera mañana. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Eduardo, a Tiare, a Aroni, a los Huitzilia, a Unata, Blanca. Todos, muchísimas gracias por apoyarnos amigos. Aquí ya tenemos lista nuestra salsa. Nos vamos a ir al fuego. Y en una cacerola vamos a colocar un poquito de aceite. Y ya que esté caliente le vamos a incorporar todo esto que pusimos en la licuadora. Lo vamos a empezar a mezclar durante unos dos minutitos para que se vaya cociendo. Tienen que ir mezclando todo esto hasta que se vaya cociendo. Que se revuelva el aceite con toda esta mezcla que hicimos del tomate. Ahora sí, si recuerdan aquí teníamos el otro seitan. Este no lo pusimos a freír. El que fue en cortes más delgaditos como filete. Porque les tenemos este tip. Este se lo vamos a agregar ya directo. Que es el seitan ya rebanado. Pero no frito. Este no está frito. Este vamos a hacer que absorba muy bien toda esta salsa de tomate. Lo vamos a mezclar muy bien durante 5 minutos. Esto lo vamos a dejar 5 minutos cociendo. Aquí ya pasaron 5 minutos de cocción. Ya lo tenemos listo. Lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Y aquí viene algo muy importante. El seitan que ya teníamos frito se lo vamos a incorporar. Esto le va a dar un sabor muy muy especial. Y un toque más chido a este platillo. Solamente lo vamos a revolver un poquito más. Lo vamos a mezclar hasta que se incorpore toda la salsa en el seitan frito. Y ya lo tendríamos listo para comer. Para invitar a todos nuestros amigos. A nuestra familia. Y para mostrarles que se puede comer delicioso. Que se puede comer vegano sin estar explotando animales. Con esto ayudamos a los animales. A nuestro planeta. Es un beneficio global. Y como pueden ver se ve increíble. Al final le dejamos unos trocitos de seitan frito. Para que tenga un aspecto pues un poquito más carnívoro. Y ahí un poquito más antojable. Pero bueno. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Nosotros le dejamos la base de esta receta. Pueden hacerlo con soya. Con champiñones. Con lo que ustedes quieran. Y les vamos a dar una probadita. Gretel y yo les tenemos una sorpresa. En Mérida y Yucatán sacamos una marca de seitan. Llamada el seitancito. Pueden ir a visitar nuestra página de Facebook. Les voy a dejar toda la información en la cajita de comentarios. Hacemos envíos a domicilio. Y ya saben. También tenemos un video de cómo hacer seitan. Pero si no lo quieren hacer. Y son de Mérida y Yucatán. Nosotros tenemos esta opción para ustedes. Gracias por haber visto el video. Gretel Zanahoria y yo. Les mandamos un fuerte abrazo. Gretel Zanahoria y yo.